Hola a todos, yo soy Adri y hoy vamos a hacer una receta facilísima, muy sana y con ingredientes que seguramente todos ustedes tienen en la casa. Es una sopa de tomates asados y estos son los ingredientes. Necesitamos 8 tomates maduros, una papa, una ramita de albahaca, una de perejil, sal, pimienta, un poquito de comino y agua. Lo primero que vamos a hacer es partir en cuartos los tomates, eso es lo más importante, ojalá estén lo más maduros posible, esto le da un sabor un poquito más dulce a la sopa y vamos a ponerlos en una lata para hornear. Esto es lo primero que vamos a hacer, poner todos los ingredientes en una lata para hornear. Importante que sepan que si no tienen la facilidad en su casa de un horno, lo pueden hacer también en una olla, ponerlos a sofrir un poco con aceite de oliva. Lo mismo que vamos a hacer en esta lata de horno, ustedes lo van a poder hacer en una olla o en un sartén. Vamos a coger una papa, yo la tenía aquí pelada y también la vamos a partir en 4 o en 6, dependiendo el tamaño de la papa que ustedes elijan. Yo escogí una un poco grande porque esto le da textura cremosa a las sopas, entonces esto le va a ayudar un montón. Vamos a coger algunas, no todas, las hojas de albahaca, porque las demás las vamos a reservar para la hora de servir. Teniendo ya esto, en orden vamos a condimentarlo. Es muy sencillo, le vamos a poner sal al gusto, también un poquito de pimienta. A mí me gusta con mucha pimienta porque el toque picante me parece fantástico en las preparaciones. Y comino. Es un ingrediente que no sé si a ustedes les pasa, pero es muy de las abuelas. No se usa mucho ahorita, pero da esa sensación de que la sopa la hizo una abuelita a todo esto. Vamos a ponerle aceite de oliva, bastante aceite de oliva, no les de miedo usar el aceite de oliva, que además también es saludable y es rico comérselo. Lo más recomendado es comérselo crudo. Pero en preparaciones como esta, por ejemplo, que necesitamos que los ingredientes no se peguen a la lata, es muy importante utilizarlo sin miseria. Y un poquito de perejil. Este perejil le da un toque refrescante y también le vamos a poner un poquito al final antes de servirlo. Esta lata está lista para llevarla al horno. En total estuvieron en el horno cerca de 30 minutos. Como les dije, ustedes van mirando y fijándose que de pronto no se les vayan a quemar. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar todo esto a la licuadora. Miren qué importante era ponerle suficiente aceite. Importantísimo que cuando licuemos líquidos o alimentos calientes no le pongamos la tapa. Las tapas de las licuadoras por lo general son herméticas, entonces podemos causar un desastre en la nevera. Lo mejor es utilizar un trapito para que ese aire caliente salga de manera natural y evitemos problemas. Solo nos queda licuar y servir. Está servida y la vamos a decorar con una ramita de perejil o si prefieren albahaca, entonces albahaca. Esta es la base de una sopa mexicana, entonces ustedes le pueden agregar pollo, aguacate, nachos, lo que quieran o simplemente se la pueden tomar así. Es muy nutritiva, es deliciosa y queda así. Espero que les haya gustado mucho esta receta, que la disfruten, que la preparen en casa y me cuentan cómo les va. Nos vemos en una próxima.